Bien, Rocío, se debutó ganando, partido difícil, complicado. Sí, un partido difícil, la verdad la defensa estuvo bastante dura, para mí todo dura de pasar, la verdad, qué sé yo, para mí, sí, fue duro. Por él es un equipo ordenado, bastante ordenado, bien disciplinado en la cancha, costaba entrarle. Sí, sí, costó, costó bastante para mí, para mí en lo personal sí, costó. Bueno, contanos los dos goles que hiciste. Sí, la verdad fue una locura, porque yo pensé que, bueno, no sé, pensé que iba ahí a jugar, a hacer asistencia, pero no, el primero fue, la verdad, casi me muero, el primer gol ahí, debuté acá, en primera, porque ya había jugado en reserva, pero en primera, el primer partido, goles. Ah, muy buen debut entonces. Sí. Y el segundo, bueno, viste el lugarcito libre, el tiro libre y la pusiste donde quisiste. Ya estaba entrenando desde hace un montón, con mi papá, estábamos entrenando ahí, tiro libre, para cuando me quede a mí, pegarme yo. Bueno, Rocío, felicitaciones y gracias, eh. Sí, sí. Y es, sí. Sí.